¡Hola, putetes! ¿Cómo les va? ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo dicen las conchitas? ¿Cómo dicen las conchitas por ahí? ¡Divinas! ¿Cómo está Marcos Aramburu? Muy bien, aquí viendo a una Barbie colorada, pero... Ya es la polo. No te veo por el... No sé dónde tiene la computadora. ¿Dónde tenés? ¿Aúpa la computadora, Alejo? ¡Ay, mirá lo que sos! ¡Es la colo! Sí, para mí, disculpe, para mí da de ñoño. Hay algo. Chicos, hay algo de ñoño ahí. ¡De obvio! ¿Cómo estás, Alejo Moran, nuestro operador del día de hoy? Bueno, estamos preparados para hacer un programón. ¿Sí o no? Preguntas que tengo. ¿Viste que uno siempre cuando llega, llega con unas ínfulas? ¡Ah, vamos a hacer algo que nunca se hizo mentira, chico! Ya se hizo todo en la radio. Ya está todo hecho. Lo que uno puede hacer es reinventarlo. Pero ya está todo hecho. Lo que también está hecho es la forma asquerosa, humillante, desagradable y respetuosa con la que trabajan los medios de comunicación cuando alguien se suicida o se muere. Terrible. Y cuando se suicida, peor todavía. ¿Qué poco respeto por la familia, por el dolor, por la depresión, por todo lo que signifique una decisión tremenda? Porque hay un juzgar en la noticia. Esas caras de compungidos, a puntos de llorar, preguntándole cosas espantosas a los amigos, a los hijos, a los parientes. ¿Qué les pasa? ¿En qué se convirtieron? Hay un juzgar y un querer lucrar con todo, ¿no? Todo es lucro. Juzgan a la víctima. Juzgan a la víctima. No es solamente una cuestión de juzgar a las víctimas si sos mujer. Juzgan, juzgamos. No quiero decir yo porque no lo voy a hacer nunca en mi vida. Y si tuviera que hacer un programa de televisión donde me ponen a poner cara de indulgencia, de pobrecita, de tristeza, pero mientras estoy escarbando con un palo en la herida de quienes quisieron a la persona que se acaba de morir, digo, no, chicos, la verdad que nada. Me quedo en casa, vendo comida, vendo empanadas, me dedico a otra cosa, porque es indigno, porque me decís, bueno, me lo pide el canal. Bueno, el canal también te debe haber pedido que le chupes la pija del jefe y no lo hiciste. Ponele. Claro. ¿Cómo me lo piden? O sea, las caritas de, las caras de, no, qué tremendo lo que pasó, qué dolor. Pero escúchame, ¿en serio vos estabas al lado de él? ¿Qué piensas? Qué feo lo que dijo Felipe, ¿no? Los chicos, chicos adolescentes, menores de edad. ¿Qué pasa? ¿En serio qué les pasa en la cabeza? Son adultos, se supone que estudiaron periodismo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué mierda hacen? Y los que manejan los productores, los que manejan los canales, ¿en serio porque llevarte un poquito de rating tenés que ser tan basura? Asco, Dan. Mal. No, mal, mal. Sí, asco, asco. Sí. No, 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 hay otra, porque si uno dice, bueno, entras a las redes y ves cosas horrendas, que se dice. Y está bien, porque en las redes. Son más piadosos, son más piadosos en las redes, a veces, que, y mira que la red, como es mentosa, ¿no? Y no tienen, no, no tienen escuela de hacer periodismo, ni de hacer, dicen cualquier cosa, mal dicho. Pero son más piadosos a veces en las redes que en los canales abiertos de aire. Asco. ¿Cómo van a tratar una noticia cuando hay dos menores involucrados? Cuando hay un suicidio, cuando una persona se suicida, siempre estamos hablando de una depresión, de una enfermedad mental que te lleva a esa situación, donde uno prácticamente no es consciente de lo que está haciendo, porque, bueno, porque está enfermo. O sea, ¿qué les pasa? En serio, o sea, en serio no van a hacer nada por la, digamos, cuando uno, digamos, maneja un medio, yo me imagino si te manejarás un medio, si sos el director de un canal, si sos, o sea, lo que querés es que mucha gente se entere de situaciones, no de que mucha gente te mire, está buenísimo que mucha gente te mire y que hagas buen rating, pero también está bueno que vos le informes a la población los riesgos de la depresión, los riesgos de estar enfermo y de cómo la familia puede ayudar. No, no, todo es escarbar en el chusmerío, en si le dijo, me dijo, me dije. Todas son comadres de barrio, las comadres de barrio son más piadosas, barriendo la vereda y juzgando a la víctima y a las víctimas de los que quedan también. Horrible, la verdad, horrible. Un ejemplo más de que vivimos de verdad en una, de que tenemos una televisión de mierda y que se merece lo mal que le va, sinceramente. Ayer se había viralizado en Twitter un columnista diciendo, estuve buscando posibles patologías que tuviera... No es así, hermano. No, pobre hombre. ¿Cómo estuve buscando? Claro, estuve buscando acá posibles patologías. ¿Qué pusiste? Posibles causas de suicidio. Causas de suicidio. Hablemos en serio entonces, hablemos del suicidio en serio entonces. No, no, pero es... Hablemos de la depresión y cómo la familia puede manejar, y si es que se maneja. O sea, conozco casos, conozco casos de gente que ha sido tratada por depresión, que gente que ha sido, digamos, que han ido a psicólogos, psiquiatras, medicados, y que de pronto se quedan solos y se matan, chicos. O sea, es tremendo, es tremendo. Es una enfermedad muy grave. No es para tratarla sacando trapitos al sol de quién sí, quién no, quién se conoció, quién no. O sea, tristísimo, tristísimo. La verdad, más allá de la tristeza de una noticia, porque siempre la muerte de alguien y el abandono y la ausencia que provoca en los que quedan es duro. Si no, ¿cómo está tratado? Estamos en el 2022. No estamos en el año, no sé, 1960. Estamos en el 2022. Pasamos dos años de pandemia. ¿En serio nadie se puede asesorar, preguntar, llamar por Zoom? Hoy todos estamos manejándonos. ¿Podés llamar al mejor especialista del mundo? ¿No tenés en tu agendita de mierda una especialista para llamar y preguntarle qué es lo que piensa de lo que pasó, en vez de llamar amigos a ver si habían estado peleados o no? Horrible. Encima es el mismo... Todo el día. Es el mismo panel de expertos que la semana pasada tratan la muerte por la droga adulterada. No, no, es que son todos los mismos expertos. Todos son expertos en el tema del día, ¿viste? Y aparte descarga... Pará, pará, me llega una información. ¿Qué? ¿Quién te la vio? ¿Qué información te llega? Sí, sí. No, me está llegando al... No, acá me dicen que él estaba muy deprimido, ¿eh? No, no. No, acá me dicen que no estaba deprimido. No, acá me están diciendo que lo ha ayudado la familia. En serio, pensate vos en esa situación, porque aparte las personas que somos más o menos conocidas, supongo que nuestra muerte en algún momento saldrá en alguna noticia. ¿A vos te gustaría que manejen tu muerte así? Que las personas que te quisieron... Pensarte vos en esa situación, si estás hablando de eso en un programa de tele. Que la gente que te quiso esté escuchando o les llegue, porque uno no está mirando tele, obviamente, si estás en una situación dolorosa. ¿Te gustaría que se hable así? ¿Que digan eso? No, a mí no me dan ganas de morirme directamente. No, a nadie. A nadie. Pero en ese sentido... Pero en ese sentido... No. En serio, en serio, la verdad que me dio mucha tristeza pensar que en el año 2022, y por puntos de rating bajísimos, ni siquiera por 30 puntos de rating, por puntos de rating, qué sé yo, si hacías uno para hacer dos y medio, o sea, tristísimo. ¿Qué sociedad de mierda que estamos creando? No solamente tienen la culpa los... Bueno, me imagino los medios, las redes, la gente en sí, los anónimos, sino gente con nombre y apellido. Gente que maneja noticias y que maneja canales y que toma decisiones, porque es una decisión hablar de una cosa y no hablar de otra. Podés hablar igual todo el santo día de esto, pero informar a la gente de las enfermedades, de las causas, de lo que significa un suicidio en una familia, de cómo se sigue, de cómo, digamos... ¿Querés hablar de eso? Hablá de eso. Pero no estés sacando los trapitos al sol de las víctimas, de los chicos, exponiendo menores. Y hablando de exponer menores, después se aparecen... Están los medios infectados, no infestados, infectados de gente tóxica. Que se puede hablar de cualquiera y decir cosas horrendas de los demás, pero cuando le tocan el culo te manda carta documento por injurias. ¿Y qué les pasa? Y cuando les mandan cartas documento a ellos, corriendo, llamando a altos, altos jerarcas, para que por favor no los metan en ningún problema judicial. ¿En serio creemos que tenemos...? Y hablando de la impunidad y de la corrupción, Eso es corrupción también. Eso es impunidad, manejarse con impunidad. Sacada estoy. Sacada estoy con toda esta basura. No, pero en serio, me parece una basura en serio. Me parece como... Uy, qué feo, boludo, qué feo. Pero no sé, hablemos de cosas líneas. No, yo creo que el único consuelo es que todo eso está muriendo en la intrascendencia cada vez más. Gracias a Dios. Cada vez menos gente se hace eco de esas cosas, es verdad. Está quedando ahí como en un rincón oscuro y, no sé, patético, que ya cada vez importa menos. ¿Viste cuando te vas muriendo en una, no sé, en compañía de cuando algo se termina y que no te diste cuenta y que a vos no te avisaron que se terminó? Sí. Que tendrías que haber pasado al salón comedor a tomar un cafecito, pero vos no pasaste y te quedaste en un lugar turbio, como que en una especie de limbo. Decís, pero ¿no te corriste en el momento que tenías que correrte? ¿Te corriste del lugar? Por favor, te lo pido. Porque aparte uno, no sé, me parece que te lo planteás como... Ponele que no seas ni periodista ni conductor. Ponele que no seas nada, pero tenés el mote de comunicador. Te lo planteás. Llegás a tu casa y te preguntás, ¿te hice bien hoy? ¿Qué hice? No sé, yo no sé. Me parece que uno se plantea cosas. Pero bueno, más allá de eso, lamento ser testigo de estas cosas horribles. Pobres chicos, pobres chicos, ¿no? Pero ellos pusieron una historia, porque acá lo que dicen... Aparte todos... Dejemos que los niños hagan sus duelos, por favor. Claro. ¿Qué decías, Gabriel? No, no, que bueno, que Felipe Ford, todos diciéndolo, cómo había tweet y cómo había escrito historias y todo eso, pero le dedicaron todo lo... Y aparte el mismo nivel, desde un programa de espectáculos hasta un noticiero, todos mataban. Todos. No importaban. Porque vos decís, bueno, un programa, un noticiero, un... Bueno, el programa de Chimento es uno espera. Uno espera, eso voy. Que estén con la ropa del muerto. Claro. Y el perfume y todo. Y nada, y haciendo jirones, haciendo jirones. Uno espera porque sabemos qué es eso. Claro. Pero... Bueno, pero ahí te das cuenta del nivel que llegaron la comunicación y el nivel que manejan los noticieros y los canales de noticias. Ya está. O sea, ahí te das cuenta de... ¡El nivel del mamarracho! ¡Nivel! ¡Mamarrach! ¡El nivel del mamarracho! Quiero tener... Me gustaría activar dentro de mí constantemente frases de Moria. Me hace bien. ¡Nivel! Puedes tener tu propia botonera de Moria. Una botonera de Moria quiero tener y pique, pero salir con la voz de ella, no con la mía. Con la voz de ella, esos agudos que pega... ¡Eh! Me vuelven loca. ¡Eh! Bueno, tengo algunas noticias para comentar con ustedes. Bueno. ¿Qué tremendo cuando... ¿Ustedes quieren hablar de algo más? ¿Vos querés contar alguna situación? ¿Querés contar cómo sigue tu tema de ir al cementerio a ver chonguitos? No, no, estoy esperando que venga el fin de semana como loca, ¿viste? Y el domingo... ¿Cómo viene el fin de semana? ¿Qué vas a hacer? Viene cementerio... Me tentaste con ir a Flores. Acá me voy a recorrer Flores. Es el más heavy, gordo. No importa. El de Flores es un barrio muy heavy, el de Flores. Estacionas el auto, no sabemos si vas a encontrarlo. Fui el domingo al Bajo Flores a comer y me gustó mucho. Así que voy a volver... Es divino, es divino. Bueno, yo viví toda mi vida por ahí. Es un barrio precioso, pero... A Carabobo... Tenés que conocer. A Carabobo, al fondo, donde se hace plazoleta en el medio, ahí me fui... Y todavía por ahí me parece que están los coreanos. Ahí me fui, ahí mismo. Están los restaurantes coreanos por Varela. Sí, sí, ahí fui, ahí fui. Quiero volver de otra manera ahora, con la mantilla en la cabeza. Por ahí queda la... Bueno, por ahí, por esa zona, la medalla milagrosa, la iglesia, la medalla milagrosa. Yo te hago todo. No sé por qué pienso. Hacete todo, hacete iglesia, hacete... Pete en el cementerio, hace todo, porque la vida puede ser una fusión de cosas. Claro. No hay que ponerle una cuestión moral a todo. Fusión Flores. Nada más que... Claro. No seamos tan moralistas. Nada. Nada. Bueno, y vos, Marquitos, ¿cómo viene tu vida? Disfrutando mis nuevos dientes. Entonces, mire... ¡Contame eso! ¿Te pusiste la plata anoche? Sí, sí, no es tan grave, la verdad, ¿eh? Yo pensé que iba a ser peor. Ah, mirá. Y me sorprendo ahora. Tengo dientes derechos, porque no es en mi vida. Pero, mandame una foto. No, se sonríe. Ahora en un rato te mando. Es como... ¿Vos tenías muy mal los dientes? Yo no me acuerdo de viértelos. No, los de abajo. Todos doblados. Los de abajo. Los de abajo los tenía muy mal. Los de arriba no, y de hecho ni me puse arriba. Arriba no, no sé. ¿Y cuánto tiempo estuviste con brackets? ¿Un año? Un año clavado. ¿Un año? Y qué trabajo. Sí, y posta que es algo como que, no sé, pero dije, qué bueno que me ocupé de esto. O sea... Qué maravilla, cuando uno va como dejando algo por hacer. No, mañana lo hago. No lo haces nunca, es mentira. Y el día que lo haces, ¿viste que sentís como más liviano te sentís? No, y la gilada de pensar que, uh, pero yo me voy a poner brackets a los 28 años voy a hacer un gil. ¿Y qué? O sea, voy a que... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Es como una cosa que realmente a veces uno entra en esas lógicas de pensar y decís, con un momento podés parar la pelota y decir, ¿a quién le importa realmente? Solamente a vos. Y nada, estoy muy contento de haberme ocupado. Me encanta ocuparme de cosas. Me encanta. Y eso está muy bien también para otro tipo de situaciones. Gente que a los 50 años termina el secundario. Sí. O empieza una carrera universitaria. Ahora voy a empezar. Sí, si te interesa y te gusta y la cabeza, ¿sabes lo bien que le va a hacer a tu mente agilizarla y estudiar? Porque la cabeza se va atrofiando también, el pensamiento se va atrofiando. Maravilloso. Además, no encuentro nada lógico, no encuentro nada lógico ni válido en el argumento ya estoy grande para cualquier cosa. Para lo que sea, sí. A no ser para bailar en el Colón, si tenés 60 y nunca fuiste... No. Hay cosas que ya no las vas a poder hacer. Para bailar en el Colón no, pero si tu sueño es empezar danza, ¿por qué no hacerlo cuando quieras? Andá y empezá. A eso voy. Andá a empezar a doremí. Andá a doremí. A doremí a cantar. Yo tengo una gana de bailar lambada últimamente. Y andá, gorda. No, lo que sí, me voy a anotar en un... ya me anoté. Me voy a anotar para... ya me mandaron el coso del secundario, el comprobante. Si venís robando hace mucho. No, ya me lo mandaron, ya me ocupé, me mandaron el comprobante de que debo una materia, así que estoy por anotarme en estos días para... ¿Qué materia debes? Matemática. Un plomo, porque yo matemática... Que le digo a Vicente, que le digo a Vicente que te dé clases. Dale, dale. Este... ¿En serio? Porque... Vicente da clases de matemática. Vicente es muy bocho y no me va a tener paciencia. ¿Cómo que no? Sí, te va a... No, no sabes la paciencia. No sé por qué aprendió, tiene paciencia, no parece hijo mío. Es un niño con paciencia, que no, no podría enseñar. Sí, tengo que meterme en fines, que es el que está acá en el... Fines, creo que se llama, en el del gobierno y este... Y me voy a presentar eso, dice que te... Que la das rapidísimo y tengo el título... Porque voy a estudiar historia, el puto historia. Eso quiero... Eso, ahí quería llegar. ¿Qué vas a estudiar? Historia. Historia después me quiero dedicar un apartado, cuando termine lo que tengo que terminar de historia, a investigar la historia LGTBIQ y todo eso. Ay, me encanta, Barbie, me pone tan contenta. Eso te empezó todo con tu... Con tu Faiclotin. Con mi Faiclotin. Con todo eso y... Y eso empezó todo con tu Faiclotin. La verdad que me pone de recontra feliz. No, en cierta forma, mi despertar cerebral que estaba dormido hasta el 2017, empezó acá viniendo a la radio. Mi despertar cerebral. Es que nosotros somos grandes intelectuales, me imagino que te habrás sentido... Me sentí muy poca cosa al lado de todos ustedes y algo tenía que hacer. Así que... Entonces... Claro, nosotros somos grandes intelectuales. Pero sí, para mí, para mí, obvio. No, mi vida, no, mi vida. No te equivoques. Y este... Y bueno, entonces dije, no, me tengo que poner un poquito al tono con todos ellos. Entonces tengo que leer algo. Y me leí dos libros en estos cuatro o cinco años. ¿Ya es? ¿Qué leí? Leí un libro de historia de la homosexualidad argentina y leí el libro de Camila Sousa Villada, que ya para mí leer dos libros... Pero el libro de Camila Sousa Villada se lee solo. Un fin de semana. Pero bueno, pero empecé con el de Camila. Pero está muy bien. Para el que nunca leyó... Nada. Para el que nunca leyó... No hay que ser tan... Como me decía Fabiana Cantillo, insisto. Es mejor hacer uno abdominal por día que no hacer ninguno. Claro. O sea, es mejor leer un libro en tres años que no leer ninguno. No, mamá. Siempre va a estar bueno. No, sí, sí, sí. Tengo noticias. ¿Y vos, Marquitos, qué hiciste? Me dijiste que estuviste drogándote. No, no me dijiste. No, disfrutando mis nuevos dientes, eso había dicho. Los dientes. Ah, cierto, cierto. Bueno, me pareció de drogadicto. ¿Drogándote? ¿Cómo drogándote? Así nomás lo dije. ¿Qué concepto del... Claro. Bueno, perdón. ¿Dónde? ¿Dónde? Me escucha gente que no me conoce y va a pensar mal. Por eso mismo, por eso mismo. Bueno, tampoco... Es más, pensaba, ¿por qué la Barbie tiene carraspera? Y yo, si no fuma, ¿por qué tenés eso? No sé, porque... ¿A qué médico tendría que ir? También, otra porrera, querida. Ay, pero lávate la boca antes de decirme eso. Es que te lo digo con confianza. No, no fumo tanto, tanto, como para decir... Tengo que ir a lo... ¿Tenés una carraspera que es el fumador? Desde hace un año que tengo esto. Tendría que ir a lo torrino, la ríngola o eso. Y este, a verme... A ver, porque no se me ocurre otro médico a dónde ir. Supongo que es ese, el de la carraspera. ¿Qué sé yo? No sé. Yo no sé qué médico para que sea. Voy a ir a un médico primero. Y después ese médico me va a decir a dónde tengo que ir. Sí, pero estoy... Claro, me parece muy bien que nos ocupemos cada uno de nosotros mismos. No hay nada mejor que ocuparse para después no volverse loco. Y te lo digo con conocimiento de causa. Vamos a las noticias del día. Un metalero insultó a sus vecinos y mandó una foto de su pene cuando le pidieron que bajara la música. No hay que tener WhatsApp de vecinos. No tenés que tener un WhatsApp con todos los vecinos porque te pasa esto de tener que mandarle... Un hombre insultó y mandó una foto de su pene al grupo de WhatsApp de vecinos luego de que le pidieran que bajara el volumen de la música. Chupame un huevo. Manga de giles. Se me ríen los huevos. Pues pará, loco. Pero señor, qué vergüenza esta foto. Bajá la música. Estuvo todo el día, chicos, con el metal. Chupame la música. Para mí es Nagui. Escuchá, escuchá, boludo. Pero qué vergüenza esta foto. Qué chiquita. Me parece que llegó a la casa con el ruso vereda. El hecho ocurrió durante la madrugada en un edificio de Villa de Voto. Un barrio bien, Villa de Voto, chicos. Un barrio de bien, por favor. Gente de bien, gente con plata, no me jodan. Por favor, se los pido. El usuario de Twitter, Matías Delecoste, publicó en su cuenta las capturas de pantalla de lo sucedido. Che, no tendría que haber dicho el nombre, perdón. No me gusta hacer ortiga. No, lo publicó él en su propio Twitter, eso. Él es un vecino. A ver qué onda, los vecinos, escribió este muchacho. En horas de la madrugada, una de las personas preguntó en el grupo muy educadamente. Buenas noches, disculpen. Solo quería saber a qué hora iban a estar con la música, hasta qué hora iban a estar con la música heavy metal. Chupame los huevos. Chupame la pizza, mirá. Lo pregunté correctamente. Hasta esta hora. Señor, lo pregunté correctamente. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó, Marquitos? Chupame bien a los huevos. Mirá cómo toca el testador. Mal educado. ¡Hieja puta! Mal educado. Chupame un huevo fue la respuesta. Le contestó el hombre junto a un emoji de la mano característica del heavy metal. ¿Cuál es la mano característica del heavy metal? El cuernito. El cuernito, los cuernitos. Ah, bueno, música que estaba escuchando en ese momento. El vecino que había solicitado que bajara la música quedó sorprendido y le dice, te estaba preguntando bien, che. Un poco desubicado este comentario. No conforme con el pedido de bajar la música, el rebelde volvió a remeter. ¿Y qué dijo ahí, Marquitos? Con Chavieta, mirá cómo voy a bajar la música. ¡Esta me vas a abogar! ¡Hieja puta! Chupa la fija, dijo ahí. Lo voy a denunciar, señor. Otra vecina del grupo, ahí está, salió en contra del revoltoso. Me encantaría dormir, pero no se puede con esa música horrenda. Bueno, no se puede con ninguna música, por más que sea divina, que la pone otro, no seas vos. Si vos no sos y no querés escuchar música, no te dan ganas de que pongan música. Cerca de las cuatro de la mañana, tras una breve discusión, el hombre mandó una foto de su pene acompañada de un comentario. No se dan una idea lo mucho que me chupan un huevo. ¿Sabés las veces que me encontraron falopa encima? ¿Qué tienen que ver? Estaba atado. Porque estaba atado, es un drogadicto. Chicos, es un drogodependiente el que está contestando. Un vecino vio la foto y le contestó. Asco de persona, falopero, borracho. Más que sacarlo del grupo, sería bueno saber si es inquilino o propietario. Siempre sale el meritocrático. A lo que el revoltoso contestó. ¡Qué falopero y borracho, vieja pelotuda! La bate la argolla antes de hablar de mí. Él me cae bastante bien igual. Él me cae muy bien, chicos, es horrible. Él me cae recontra bien. Me recabe. ¡Qué falopero y borracho, vieja pelotuda! La bate la argolla antes de hablar de mí. ¡Fuerte! Fuerte declaración. Y aparte, ¿sabés qué me gusta? Que no tiene problema de que sepan quién es. Claro. Todas estas cosas, los nabos, las hacen desde el anonimato siempre. Acá es el del quinto B. La bate la argolla. Acá es el tipo del quinto B. Hacerse el canchero. Pero cuando todos saben quién sos, me gusta el que se anima. El problema no terminó ahí, chicos. Nuevamente se escuchó música fuerte y alguien consultó quién era. Pero en esta ocasión no era el mismo vecino. Yo estoy con música, pero baja, dijo alguien. Aprovecho el momento para pedir disculpas a todos. Me comporté como un lunático. Perdí la puta cabeza. No estoy realmente en mi mejor momento. Se disculpó el vecino que escuchó heavy metal hasta altas horas e insultó a sus vecinos. Me fui de mambo, che. Entonces, otro también puso música. No se entendió bien. No, no. Otro. Hubo otra queja de música y saltó el muchacho heavy metal y dijo, esta vez no soy yo. Pido perdón por lo del otro día. Perdí la cabeza. Ah, no estuve bien. Perdí la cabeza, chicos. La verdad, no estoy realmente en mi mejor momento. Bueno, dejá de tomar. No sé si no de mi manera. ¿Sabés la vez que me agarraron con falopa? ¿Vos sabés la vez que me agarraron con falopa? ¿Vos sabés la vez que me agarraron con falopa? ¿Vos sabés la vez que me agarraron con falopa? ¿Vos sabés la vez vieja argoyuda? ¿Eh, vieja argoya? ¿Eh, argoya? ¿Eh? Qué fuerte, qué fuerte. Encima de eso muy del falopero, ostentar su vínculo con la falopa. Y cuando le dicen falopero, le dice, ¿qué falopero, vieja argoyuda? ¡Vieja argoyuda me encanta! No se rían. Están haciendo apología de la droga. Están haciendo apología de tratar mal a los vecinos. No, chicos. No tenemos que ser tan... No somos... No tenemos una moral tan perfecta. No tenemos la solemnidad de lo que corresponde. No sabemos qué es lo que corresponde. Lo que nos da gracia. Obviamente es horrible tener un pelotudo poniendo música. Obviamente que no nos gusta. Pero nos da gracia porque lo hace simpáticamente. El flagelo de los vecinos cocainómanos. Consorcio. Una tendencia que crece en los barrios porteños. ¡Ay, Dios! El método extremo de una anciana para proteger ella sola su casona en el partido de la costa. No sé por qué me lo imaginé Humberto. El método extremo de una anciana para proteger ella sola su casona en el partido de la costa. A ver, me gusta esto. No te metas con la vieja. No te metas con la vieja. La debe asaltar mucho a la vieja. Es bravísima. Contaron una anécdota vía Twitter. Ya las noticias son todas... Le levantamos de las redes, ¿no? Sí, sí. La abuela de mi novia vivía sola en una casa grande en el partido de la costa. Cada seis o siete días... Ah, no, ya sé cuál es. Es una pelotudez. Entonces, salía al patio a tirar tiros al piso con un rifle del año de los jete. Para que los vecinos sepan que estaba calzada y que sabía usarlo. Esto se hace mucho en el campo. Yo que viví en el campo de chicas cada tanto... O sea, se sabe quién maneja armas. Por lo general, casi todos. Pero igual no es condición de nada que tengas armas. ¿Vieron el que mataron su... No sé, uno de estos... Ahí tengo que salir un minuto a ver qué están haciendo afuera. Uno de estos que es este... Era un empresario. Seguramente después cuando llegue Flor Calfón vas a ver. Que lo estuve viendo y digo, ¡ay, qué horror! Un empresario de no sé qué garompa que desapareció el socio en un campo divino que tenían. Lo encontraron muerto dentro de la casa. No, tremendo. Siempre hay algo... Bueno, no sé. Cuando falleció fuimos a vaciar la casa y encontramos la munición y el rifle horrendo al lado de la cajita de la costura. ¡Ay, mi amor! La viejita, me parece la abuelita de Tweety. Me encanta. De inmediato, otros usuarios de la red social compartieron más historias de mujeres pistoleras. En esa línea, otro usuario contó, cuando mi abuela ve gente que no conoce pasar dos veces por la cuadra, pega dos tiros al suelo con el revólver. ¡Pare, señora! ¡Te cagatiro! Estamos perdidos buscando una dirección. ¡Pare un poquito! Bueno, chicos, no se jode con estas cosas. Hay cosas con las que no se puede joder. Son cosas así, de trabajo, de cuidado. Si no te cuida nadie, el culo te lo tenés que cuidar vos. Mi viejo lo hacía eso. Cuando vivíamos en Mashwitz, que era hace mucho, y Mashwitz no estaba tan poblado como ahora. Era más, casi campo. Y cuando los perros ladraban mucho a la noche, que parecía que había como un movimiento, no sé qué, mi viejo salía y se tiraban dos tiros. Dejen de tirar. Sabemos que tienen cevita. Es un revólver con cevita. Dejen de tirar. Son dos rompeportones. ¡Basta! No se puede creer, Dios querido. ¡Qué espanto! Menos mal que tenemos los campos. Menos mal que está Macri en la casa de Lewis. Que pueden salir a tirar los dos divinos fantásticos sin ningún problema. Un insólito castigo de Kim Jong-un a sus jardineros cuando las plantas que pide no florecen. Me gusta, porque es que esto tengo, estoy con el tema de las flores, yo en mi casa con jardinería, y voy a ver de qué se trata. Cada 16 de febrero, las calles de las ciudades de Corea del Norte se inundan tradicionalmente de flores por el cumpleaños del difunto Kim Jong-il, el padre del dictador norcoreano Kim Jong-un. ¡Qué tremendo! Yo solamente pienso en esa pobre gente que vive en ese, no sé, en un régimen militar hace 40 años o más. Y lo poco que se sabe, ¿no? Les dicen cómo cortarse el pelo, la ropa que tienen que usar, aplaudir todo el tiempo. Fuera del mundo, en un mundo paralelo al universo. ¡Qué horrible! Imagínate que te toca vivir, que te tocó, toca, toca, la suerte es loca y te tocó ser coreano del norte. No, feo, feo. Lo poco que se sabe afuera de Corea del Norte, o sea, realmente no sabemos nada. Nada, no tenemos idea nosotros. Hay muy pocos documentales o muy pocas imágenes. Y bueno, cada tanto aparecen, van documentalistas que se juegan la vida y hacen documentales que recomiendo abiertamente que los vean, porque son una maravilla. Pero bueno, la vida ya nunca será lo mismo después que los veas, porque vas a saber que hay mucha gente que vive muy mal y que ya se acostumbró. Bueno, como nosotros, supongo. Que vivimos muy mal, pero estamos acostumbrados. No, pero no tener libertad, no tener la libertad de viajar, de decidir cómo querés estar. Ni de vestirte. De reírte o de llorar, de vestirte, de lavarte el pelo. Nada. 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 No tenés libertad de nada. Mal, pero acostumbrado. Sin embargo, en este nuevo 2022 sería diferente. Los jardineros asiáticos tuvieron problemas para obtener un suministro constante de leña que les brindase la temperatura y la humedad correcta en los invernaderos donde se cultivan las flores de Kim Jong-il-ia ante el improvisto, me imagino, con miedo que los maten. Claro. Porque si no tuvieron las flores que hay que poner todos los 16 de febrero para la tumba del muertito, imagínate, con miedo de matarlos. Ofrecieron la misma explicación a Kim, quien sin dudarlo ni un segundo preparó un castigo especial para ellos. En primer lugar, acusó a todos y a cada uno de ellos de haber descuidado las plantas destintadas, destinadas, debe decir, a conmemorar a su padre. Tras la primera reprimenda y con mano firme, el mandatario sentenció a varios, a seis meses en campos de trabajo forzado por no tener las plantas listas a tiempo. ¿Ustedes entienden que un señor enfermo de poder decide que alguien vaya a trabajo forzado durante seis meses porque no le floreció la florcita para poner en la tumba del padre que se murió hace como 20 años? Es como medieval, ¿no? Sí. No, 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 me desespera. Bueno, tras la primera reprimenda, uno de ellos sería el gerente de una granja que cultiva en el condado de Samsu, Ryangang. Conocido bajo el apellido Han, el hombre de 50 años había recibido un pedido del Comité Regional para el Cultivo de Dichas Flores que fueron creadas originalmente por el botánico japonés, Kamo Motore, Mototeru. ¡Mototeru! Aunque quisiera, Han no podía negarse a hacerlo. Aparte, no poder decidir. No, no te podés negar, tenés que vos darme las flores. No, pero no es época, no es época, señor, no va a funcionar. ¿Cómo? Matámelo a este, al de los dientes lindos. Tras recibir la propuesta, explicó a los funcionarios que sería difícil asegurarse de que las flores florecieran a tiempo para el evento, sin embargo, hicieron oídos sordos. Aún así, no se trató del único individuo en sucumbir ante la ira de las autoridades. Como si esto fuera poco, una segunda trabajadora, apellidada Kim, recibía todos los días desde enero llamadas para informar sobre el estado de las Kim Jong-iñas. ¿Cómo se llaman las flores? Kim Jong-iñas. Se le pedía que escribiese reportes de autocrítica explicando por qué las flores no estarían listas. No, 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 es como estar todo el tiempo rindiendo examen. ¿Vos te imaginás lo que es rendir examen constante frente a alguien todo el tiempo? Y si rendís mal, no te pone un 1, te manda a hacer... Trabajo forzoso. Bueno, también te puede matar, es verdad. En las últimas horas, un tercer empleado de la granja, un hombre de unos 40 años identificado solo por su apellido, Choy, también fue sentenciado a tres meses en un campo de trabajo porque no estableció la temperatura correcta de las calderas del invernadero. Me imagino la investigación por las flores del orto. Investigando a ver quién había sido cada uno de los responsables. Ocupate de darle de comer a la gente. Como fue antes dicho, la quindongueña fue creada por Camo Motoretu, Mototteru, Mototteru, Monoretu, quien tenía en alta estima al difunto dictador norcoreano. Pasó 20 años desarrollando esa planta que resultó ser un híbrido a partir de la Begoña tuberosa. Mirá la Begoña tuberosa que tengo acá, papá. Mirá lo que es eso. Mirá, mirá, mirá. ¡Qué Begoña! ¡Vieja tuberosa! ¡Qué Begoña! Soy una hija tuberosa, originaria de América del Sur. Dicha planta se conoce en Corea del Norte como la flor inmortal y se encuentra en invernaderos especiales que se dedican a cultivar el producto en todo el país. Son utilizadas especialmente para la ceremonia explicada anteriormente que es para ponerle flores al muertimiento. ¡Claro! ¡Déjame derrotarla! Es una planta que diseñaron para él. Para él. Ponerle clave. Si no florece, porque es la culpa de la team, vamos a hacer una investigación y van a estar todos seis meses de trabajo forzados en campos prácticamente de concentración. Me quiero acordar cómo era el nombre de la quimiconquilla. Me los imagino a los tipos en el campo de trabajo. ¿Y vos por qué estás acá? No, no me florecieron las quimiconquillas. ¡La quimiconquilla! ¡La quimiconquilla! No me elevaron los ñoquis. No me subieron los ñoquis. Un horror, un horror. La verdad, situaciones horribles a veces. Bueno, nadie puede ser feliz viviendo bajo una dictadura. Uy, a los asépticos, una filosofía que acepta que nadie sabe nada. Tengo varias cosas acá. ¿Te viste llegar a Flor Halfon? ¿A lo buen día? No, nunca. No, porque no tengo... Está distinta la computadora, como la pone el señor. No, porque es otra computadora. Es otra computadora. Ah, ahí está. Hola, ahí te vi, ahí te vi, Bebota. ¿Cómo estamos? Bienvenida, buen día. ¿Con qué verdades traes en los puñitos? A ver, abrí la manito, abrí la manito, Barbie. Abrí, abrí, dale. Tiene verdades en los puños. ¿Dónde están las verdades? Acá tengo mis manos abiertas, abiertas. ¿Dónde está la verdad? Todo acá, toda. Ahí está, ahí la veo que le está abriendo las manito. Uno, como cuando no se quería soltar... Como vos sos mi referente y sos muy de izquierda y estos días estás mucho más de izquierda, muy de izquierda. Estás muy de izquierda, chicos, últimamente. Yo sé que no sirve para nada, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Claro. Entonces hoy vine así, al estilo, muy politizada, muy de izquierda, muy de izquierda. ¿Y, pero qué, trajiste izquierdosas en la mano? Y traje, después te voy a contar algunos detalles, pero líos que hay en el mundo y líos que locales, pero todos o la mayoría de ellos tienen que ver con polémicas del siglo pasado. ¡Qué alentador! Sí, muy alentador. Te vi, anoche te iba a sacar una foto porque estaba mirando un poquito Canal Encuentro. A mí es un canal que me encanta, Canal Encuentro, porque tiene cosas muy interesantes. ¿Estabas yo? Son programas bien hechos. Y estabas vos, pero no en un programa, estabas en una publicidad. Ah, mirá. Muy fresca, muy linda, al lado de un boyolmig entre jóvenes, también muy fresco, muy lindo. ¿Y por qué todavía estoy ahí? Che, voy a llamar, che. ¿Pero que no trabajas más en Canal Encuentro? No. Bueno, la bronca que da cuando uno hace años que no trabaja y te siguen, bueno, a mí que me ha pasado años de que me siguieran poniendo al aire en cosas que yo ya no hacía. Claro. Y por supuesto te las paga el choto. Obviamente. No te las paga nadie. Nadie. Años estuve, creo que terminé poniendo un abogado, no sé, me acuerdo cuando hacía la escuelita de lunfardo, unas cosas de tango, años. ¿Pero qué cosa? No sé, te dicen, ah, bueno, sí, les voy a pagar, bueno, bueno. La bronca, que es mi voz, querido, ¿cómo vas a usar mi voz todo lo que quieras? Es mi imagen, voy a decir yo. Me hiciste acordar hablando de... Bueno, en tu caso es tu imagen. Hablando de la frase de Moria, me hiciste acordar que a los veintipico de años yo trabajaba en un canal que me la cruzaba en los pasillos y le pedí si me grababa el contestador automático, porque en ese momento salía mucho que la gente te dejaba mensajes en el contestador y entonces estaba ella diciendo, dejále tu mensaje a Florencia ahora. Amaba, amaba, ella chocha. Es lo más, es lo más, Moria, no puede más, chicos, es como, guau, no puede tener esa cabeza loca. Porque viste que la gente cuando se pone grande, como que se le cierra el cerebrito un poco, pero no, para nada. Ustedes saben, ustedes almuerzan, no. Sí, ¿cómo no? Claro, yo también, no, yo no, yo sí estoy en el trabajo así, en el día, ahora que estoy en casa, sí, porque bueno, depende de también, pero preferiría no. ¿Por qué nos da sueño luego de almorzar? ¿Ustedes saben? Ay, me interesa muchísimo. Les voy a contar estas cosas porque yo sé que, pónganse alrededor, tráiganse una mantita. Acá está. ¿Qué temperatura de hoy? Porque anoche estaba fresquito, estaba lindo. Hoy hay, en este momento, 19 grados y la máxima creo que es 27. 27. Divino, qué día divino. No llovió al final. No llovió. Un tolíos. No, pero un ventolín hermoso. Yo abría y cerraba la ventana, abría y cerraba la ventana porque la tenía que sacar. ¿Saben qué? Salió bárbara la operación de mina porque le tuvieron que operar a mi perra y le salió que está fantástica, pero pobrecita parece el pirata Morgan, pero no el ojo. Estaba con una pata de palo. Sí. Una pata de palo que tiene, va como en un estado, ahora la voy a ir a buscar porque ya hace rato que no la estoy viendo, molestando a los animales. Es una sección nueva que tenemos en el programa, molestando al animal que no molesta a nadie. ¿Por qué nos da sueño luego de almorzar? El nutricionista australiano Robbie Clark ha explicado al Havington Post, porque me encanta hacerme la que hablo en inglés, las razones por las que sufrimos de somnolencia después de una comida como la del almuerzo. La primera consiste en el proceso digestivo y la segunda por la insulina. Una comida principal como el almuerzo genera mucho trabajo para el estómago. Para digerir todos los alimentos, el estómago necesita una importante cantidad de energía, lo que provoca cansancio y una sensación de somnolencia. Sin embargo, también depende de los alimentos que comamos. Según explica Clark, algunas comidas impulsan la producción de insulina más que otras y a su vez el exceso de insulina genera que el triptófano, un aminoácido esencial, vaya al cerebro y regule la formación de serotonina y melatonina, hormonas de felicidad y de sueño. Con estas dos hormonas multiplicándose, el cuerpo entra en un estado de relajación que incrementa el sueño. Además, aproximadamente el 90% de la serotonina se encuentra en el sistema digestivo. ¿Viste esa gente? A mí me invitan mucho, cosa que por supuesto no voy jamás, almuerzos de trabajo. Cuando me quieren proponer algún trabajo, alguna cosa. Bueno, hoy vamos a almorzar. No vamos a almorzar porque yo termino de comer el primer bocado y empiezo a restregarme los ojos, sacándome todo el maquillaje. Ya es poco serio que yo esté enfrente a alguien que me quiera ofrecer algo, toda como un nene, agarrándome de los ojos todos llenos como un panda, toda llena de negro y dormida, prácticamente dormida. Agotada. Elisabeth, elisabeth. ¿Qué me quieres proponer? ¿Hacer qué? ¿En qué canal? Si estábamos en la parte del sueldo, si estabas contenta. Mucho tele sale, para hacer tele, para hacer tele te invita mucho a almorzar. Con estas dos hormonas, sí te juro. Un estudio realizado en la Universidad de Manchester y dirigido por el especialista en neurociencia Denis Murdakov, explica que el aumento de glucosa causado por la comida disminuye la producción de orexina, un tipo de proteína que nos mantiene en estado de alerta, lo que propicia aún más el sueño. Claro, estamos relajadísimos. Yo no puedo acomodar guita ahí. Yo necesito estar en alerta y que el otro sea un enemigo para pedirte mucha plata. No puedo. A mí no me llames dormida. Llena de orexina. A mí no me llames almorzar. A mí no me llames almorzar porque voy a estar en baja, ¿entendés? No voy a poder luchar por lo que creo que valgo. El cuerpo se está ocupando de otra cosa, como que de la digestión, de todas esas cosas. Claro, no. Mi cuerpo está en otro lugar y yo necesito la cabeza para pensar que valgo mucho más de lo que vos me estás diciendo que yo valgo. Sea lo que sea que digas. Sí, seguramente cuando te ofrecen 50 vos vales 100. Claro, estoy segura. Exacto. A no ser que empiecen, yo sé que, claro, a no ser que ellos te digan, yo sé que vos vales 100, pero sabés que está tan mal el canal que te podemos ofrecer 20. Eso estaría bien que lo digan. Siempre que no, lo dicen a veces. Yo sé que vos vales más, pero nosotros te podemos ofrecer esto. Bueno, entonces andá, yo cuando quiero comprar un auto, voy con, digamos, me compro el que puedo. Andá a comprar uno más barato, papi. Pero bueno, algunas proteínas halladas en la soja, las espinacas, los huevos y el queso aportan una alta cantidad de triptófano, por lo que también aumentan el sueño. Uy, nada de comer sushi entonces, espinacas. Pascualina. Pascualina no. Pascualina, traeme una, ¿cómo se llama esto cuando es espinacas a la crema? No. Con dos huevos y un poquito de queso. No, te vas a dormir. No, mi amor. Las comidas con gran cantidad de grasa también aceleran la producción de insulina que luego propicia el sueño. ¿Y qué se puede comer? ¿Qué? ¿Qué como? No quicia de mierda. Decime, ¿qué puedo comer entonces? Queso no, huevo no, espinaca no, soja no, asado no, porque todo es no. Pero ¿cómo hace la gente para comer una ensalada al mediodía? ¿Qué es lo que le pasa en la sangre? No te pongas así, gorda. No, pero no entiendo, no entiendo. No entiendo qué le pasa. Pará un poquito. Mientras se comiera Pascualina. Porque vos no querés comer ensalada al mediodía, está bien. Yo no quiero comer ensalada nunca, no como ensalada. No sé lo que es una ensalada, sacame la ensalada de mi vista. Deberías, deberías. Pero, por ejemplo, ir a comer una ensalada no está mal. Una ensalada con un poco de atún, qué sé yo, con pollo, no estaría mal. No, una broma. Lo que pasa es que la ensalada te queda el verde en el diente. También. Vos no podés estar hablando seriamente con alguien con un cacho de espinaca o de, no sé, de lechuga. Pero además nadie come comprolijamente la ensalada tampoco. Es como que se te va por los costados. Sí, por eso. Yo no sé por qué te invitan a comer para terminar un trabajo. Inviten un cafecito. No inviten, porque es más fácil tomar un café con una masita que comer unos ravioles con tuco. No. Entiéndanlo. No me invites a comer para una comida, para un trabajo. No, no, no y no. Y te diría que para una primera cita tampoco. Ojo con la limonada también. Ayer me pasó. ¿Por qué? La limonada viene como con cositas verdes. No sé qué es. Se llama menta. Pues sí, puede ser menta. Perfectamente puede ser menta. Y eso es traicionero, porque no sabés si te queda la menta en el diente. Claro. Porque ahora todos le ponen un poquito de, si es por Palermo te van a poner un poco de menta y un poco de jengibre. Jengibre. Claro, claro. A todo. Exacto. Riquísimo, mucho hielo. ¡Mmm, qué rico! Me encanta. Y si querés le ponemos un poquito de vodka. Bueno. A mí me gusta más. A mí me gusta más. Un sueñito, me parece. La limoboxa. No, no me va a dar sueño. Me va a poner más alerta. Me va a ser que me va a poner bien. Bueno, estas son algunas de las noticias en el día de hoy. En un ratito vamos a hablar con Flor Halfon, que tiene toda la información. No tenemos a Marquitos Aramburu, como tú toda esta semana, que agradezco inmensamente que se haya quedado para poder hablar también de educar al viejo, estar siempre atento, darnos su mirada de niño con los dientes bien. Y la gran Barbie, Argentina, saludos. Que hoy con su faiclotín nos va a llevar a recorrer con sus palabras y su magia los lugares más maravillosos. Lo tenemos a Alejo Moran en la operación técnica, reemplazando a Marcelo Arese. Está nuestro querido compañero, nuestro amoroso, Riqui Achaval en la música y también en la producción. Y a Yara Pini la tenemos medio pachucha. Pachucha. Pachucha, pero no covidosa. Pachucha, pero no covidosa. Para mí que tenía ganas de agarchar más tiempo con el novio. Porque yo de vacaciones y de lo que más. Y no está mal. En serio. Y no está mal. Y no está nada mal. Empezamos con buena música, chicos.